Bueno, déjenme decirles lo siguiente. Bueno, en primer lugar, decirle al senador Kennedy, que es un hombre profundamente ignorante. Informo por qué. México es el país de todos los países del mundo que más ha contribuido para impedir que lleguen pastillas de fentanilo a los Estados Unidos. Es un hecho contundente, lo hemos presentado en muchos foros. Eso a México le ha costado, o nos han costado, vidas de muchas personas oficiales de diferentes instituciones y de ciudadanas y ciudadanos. Por lo que se ve, no lo sabe o finge no saberlo. Segunda cuestión. Quizás su pregunta debería ser, bueno, ¿y por qué saliendo del Senado puedes conseguir fentanilo en Estados Unidos? Saliendo de esa oficina donde está él, o quizás de su oficina, puedes pedir fentanilo por red. O sea, es falaz el argumento. De mandar una fuerza a México cuando en Estados Unidos tienes fentanilo circulando por todos lados. Estamos trabajando juntos, porque eso es lo productivo y lo sensato. Esto que ustedes acaban de escuchar es una posición interesada por el proceso político en contra de México y no se lo vamos a permitir, por eso no nos quedamos callados. Y yo quisiera agregar otra cosa. Decía yo ayer, y lo reitero hoy, muy ignorante, porque no sabe que nuestras civilizaciones de las que provenimos, como puede ser la civilización maya, mil años antes que Galileo, estudiaron el sistema solar y crearon el calendario más exacto del mundo, mil años antes. De ahí venimos, eso es México. Este hombre es profundamente ignorante, no lo sabe. Lo vamos a invitar para que vea que es México, de dónde viene México y las grandes civilizaciones que nos dieron origen. Y hoy somos su principal socio y su más leal aliado. Entonces, no se lo admitimos, desde aquí le decimos, lo rechazamos. Y toda la estrategia que están haciendo, que es una estrategia racista y falsa en contra de nuestro país. Y lo vamos a estar diciendo claramente, porque si no se dice nada y nos quedamos callados, en primer lugar aceptaríamos que nos pisotee nuestro orgullo nacional, cosa que jamás permitiríamos. Pero en segundo lugar estaríamos alentando que tomen ese tipo de medidas porque nadie les dice nada. Entonces, no lo vamos a permitir. El senador es una persona no grata en México, pero además es mentiroso a los ciudadanos de Estados Unidos. Muchas gracias, señor.